Eugenia Dávila, la Unidad Central de Violencia Doméstica reporta que durante el mes de abril se recibieron en Tijuana 3.720 llamadas por casos de violencia doméstica. El reporte y los detalles los tiene Marta Eugenia Dávila. Muy buenas tardes, un saludo al auditorio del Punto Crítico. En lo que va del año se han recibido 12.558 reportes telefónicos con llamadas por casos de violencia doméstica en Tijuana, así lo informó Olivia Vidal, encargada de la Unidad contra la Violencia Doméstica de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. La mayoría de estas denuncias tienen que ver con la omisión de cuidado a menores que se manifiesta a través de condiciones como mala higiene o desnutrición. En rueda de prensa, llevada a cabo hoy con los medios de comunicación en Tijuana, la oficial de la Policía Municipal señaló que desde febrero pasado se han puesto a disposición del Ministerio Público 59 agresores, además 78 niños canalizados al DIF y esta cifra representa casi el 20% de los más de 400 niños asegurados en lo que va del 2017 de acuerdo a Consuelo Luna, Procuradora para la Defensa del Menor y la Familia. Así las cosas Eduardo, con este número de reportes acá en el municipio de Tijuana, pues justamente es Tijuana la ciudad con más violencia doméstica en Baja California. Sin embargo, según las autoridades, pues la lucha contra el narcotráfico ha afectado también la vigilancia de los hogares, ya que policías especializados tienen que ser canalizados a dicha atención a la de las actividades del narcotráfico, por lo que la apuesta de los órganos de seguridad, pues es la cultura de la denuncia para que también, pues se haga necesaria mayor presencia de la policía especializada en estos casos de violencia doméstica. En promedio, pues cada 15 minutos la línea de emergencias de Tijuana recoge un reporte de violencia al interior de un hogar. Así las cosas acá en Baja California, desde donde te saludo Eduardo, para El Punto Crítico, Marta Eugenia Dávila. La ciencia ciudadana, el respeto al derecho ajeno es la paz. Vámonos con nuestra compañera reportera, la directora de la revista Especial.